saludo amigos del vocero les damos la bienvenida a una edición especial de certámenes de belleza de comentemos estoy feliz porque estamos con una de mis reinas favoritas puertorriqueñas viviani día arroyo vamos a estar aquí hablando un ratito en antesala Miss universe puerto rico la noche final y también a discutir esas ganadoras de nuestra belleza puerto rico gracias 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 por esa introducción tan bonita yo estoy contenta porque mañana ustedes saben que es uno de los eventos más importantes en este país los certámenes de belleza son un deporte nacional así que está todo puerto rico como que semi paralizado pendiente lo que va a suceder así que yo contentísima de la invitación antes de empezar vamos a hablar un poquito de quién es viviani y tú me vas corriendo porque tú has hecho tantas cosas que a lo mejor me confundo primero que fuiste tercera finalista del Miss Grand International 2021 2021 sí ya me aprendí el año que siempre lo confundo siempre estoy confundida pero 2021 sí fuiste top 10 en Miss universe puerto rico 2019 que para mí ella tenía que estar ahí en el top 5 pero ya pasemos la página también ahora mismo estás trabajando en tu línea de calzado rayini es correcto y es rayini es mi nuevo bebé mi nuevo proyecto y fue la línea que estuvo participando en Miss universe colombia este año así que ojalá y en algún momento sea la de Miss universe amén amén brutal eso estaría brutal también me gustaría aquí en puerto rico seguir diversificando así que las oportunidades que lleguen brutal pero sí estoy muy contenta bueno este vamos a hablar de los favoritos sí empecemos traímos a viviani para que nos comparta cuáles son estas favoritas para llevarse la corona de Miss universe puerto rico ya me dio calor vamos a empezar cuáles son tus 15 favoritos pues mira antes antes de entrar en esta discusión como ex candidata quiero dejar claro que yo no digo ninguno de nosotros yo estoy seguro que estamos aquí ni para criticar ni nada porque yo reconozco el gran trabajo que conlleva pues uno decidir competir dos estar en la tarima tres exponerse a esta gran plataforma o sea yo yo lo reconozco por si acaso y también quiero mencionar que este top 15 que voy a decir es verdad o a mi entender las chicas que entiendo que tuvieron buena preliminar cabe mencionar que ustedes saben verdad y los que nos están viendo si siguen los certámenes también saben que adicionar a la preliminar y a la noche final esta chica lleva en concentración varios meses y pues su desempeño durante su participación overall tiene mucho que ver como que durante todo este proceso pero yo me voy a dejar llevar por lo que yo vi en tarima en la noche preliminar las chicas que me gustaron las voy a decir todas y entonces de ahí ustedes me van guiando ok pues mira mi top 15 sin ningún orden particular yo creo que está en orden alfabético si mal no me equivoco comienzo con mis arroyo le siguen mis ciales mis corosal dorado juana díaz lares orocovis salinas toa alta toa baja guaynabo calle arecibo carolina y fajardo no está en orden alfabético me di cuenta si al final están fuera de orden pero ese ese yo diría que es mi top 15 hasta el momento en traje por la preliminar las chicas que están aquí es una de las siguientes cosas o tuvieron ambas salidas para mí para mi entender muy buenas salidas tanto en traje de baño o en traje de noche pero también hay chicas que quizás en una de las salidas pues no me llamaron mucho la atención pero entonces salieron en una de las otras y fue como que wow que linda se veo fíjate me gusta y pues pienso que pudiese estar dentro de ese top 15 yo creo que hay consenso en lo que tú dices lo que nosotros hemos dialogado ok eso está bueno y también en lo que en la comunidad de misiólogos que hay bastante consenso en ese top 15 yo creo que no he visto así diferencias nada muy fuera de lo normal no sé qué opinas tú alexandra no yo creo que sí y hay también un top 5 bastante claro claro para muchos bueno siempre siempre verdad siempre hay sorpresas exacto se iba a decir siempre hay sorpresas y cuando decimos sorpresas nos referimos a que hay veces que las chicas de aquí de la preliminar a la noche final hacen sus ajustes y entonces salen en la noche final aún más maximizadas por decirlo así hay chicas que quizás en la preliminar no tuvieron una salida tan magnífica y en la noche final volvemos mejoran hay muchas cosas que influyen en esto obviamente la noche final sabemos que luego del opening sacan el top 15 entonces de ahí las chicas parten pero siempre hay sus sorpresas como tú dices si este año a diferencia de años anteriores que yo tenía ahí mi favorita mi favorita y estaba en tensión comiéndome las uñas en la final este año estoy como más quiero disfrutarlo y estoy bien abierta a la sorpresa ok que me sorprendan los resultados y eso es bueno eso es bueno porque hay veces que la gente se afana tanto a una candidata y dicen como que es ella es ella y entonces cuando el resultado quizás no es ese no le dan la oportunidad a la reina y yo pienso que si las chicas están en esta plataforma y si se corona es porque el equipo de Miss Universe Puerto Rico que ha estado con ella durante todos estos meses ha visto algo en esta ganadora que reconoce que puede hacer un buen trabajo y hay veces que a la gente le da como que trabajo soltar esa ganadora sentimental de ellos que se entiende porque cuando uno le encanta una chica claro va hasta el final me entiendo no va hasta el final con ella pero yo pienso que es bien importante que una vez esta reina sea seleccionada nosotros como pueblo pues pasemos la página y digamos como que por algo está ahí la apoyamos pasó en tu año con la misma Madison que por su respuesta a su primer idioma no era el español pero el internacional era el inglés exactamente que a lo mejor el público que solo ve esa noche final dice que no pues rápido canceló a Madison no vio su historial y no le dio la oportunidad pero la vimos que fue primera finalista casi casi se convierte y llevamos mucho tiempo nosotros en Puerto Rico ustedes saben que llevamos un tiempo fuera de clasificar o fuera de ese top icónico de Miss Universe Kiara nos devuelve al top 5 porque Puerto Rico era un powerhouse y yo creo que para nosotros esto si lo voy a decir nos tocaba el ego que pasaran los años y Puerto Rico se quedara afuera de estas clasificaciones importantes Kiara nos devuelve al top 5 y yo creo que luego de Kiara las chicas que han ido han seguido como que stepping it up por decirlo así que uno siempre dice Dios mio tiene unos zapatos bien grandes que llenar la del año pasado le hizo brutal y ellas mejoran y lo hacen aún mejor que es magnífico para mi es brutal oye antes de pasar al top 5 y porque mencionabas de reina saliente vamos a hablar y a destacar a Carla que hizo un papel yo nunca utilizo esta palabra pero exquisito yo creo que es la mejor manera de escribirlo yo creo que es la mejor manera de escribirlo Carla, por donde empezar Carla es una reina de principio a fin yo cuando primero conozco a Carla de hace mucho tiempo porque hemos sido colegas en los distintos desfiles trabajando con diseñadores pero cuando primero comparto reinado con Carla fue durante nuestra belleza Puerto Rico que vamos a hablar de eso más adelante pero Carla fue Miss Supernational el mismo año que yo fui Miss Grand Puerto Rico pertenece en verdad estábamos dentro del mismo cuadro de reinas y yo recuerdo la primera vez una vez ella coge ese título que nos sentamos a hablar y toda la cosa que yo tuve una conversación yo creo que de las más profundas que yo había tenido porque siempre había sido en desfiles hola como estas y todo el mundo sigue yo dije esta mujer es una reina ella es... Carla es exquisita esa es la palabra Carla hizo un trabajo magnífico yo admiré mucho a Carla desde el momento que ella decidió volver a competir porque si hay algo que hay que decir es que competir requiere de mucha valentía pero la valentía tiene que ser el doble cuando tu vienes de un certamen internacional y fuiste primera finalista en un Grand Slam y tu decir yo voy a lanzarme a competir nuevamente nacionalmente a ver si se me da para luego el internacional yo creo que que de verdad mis respetos porque lo hizo y con mucha gallardía si se pudiese utilizar esa palabra con mucha elegancia lo hizo exquisitamente otra de las que se queda en mi corazón si yo creo que Carla hizo un papel espectacular tu estuviste ahí en El Salvador viví su trayectoria y su estadía en El Salvador en algún momento como fanático llegué a pensar que íbamos a tener la sexta corona con Carla yo también y lo están diciendo y me están dando goosebumps porque genuinamente lo creía era como que vamos a ganar o sea esa salida en traje de gala yo creo que la que vaya este año a México tiene un trabajo ese traje va a tener que botar fuegos artificiales o yo no sé que vamos a hacer porque el traje de Carla yo todavía sueño con él cambió yo creo que cambió la tradición de llevar trajes dorados metalizados fue completamente diferente yo creo que también su respuesta ahí yo creo que pues se puso nerviosa pero igual lo que contestó estuvo muy bien contestó la pregunta sé que en la entrevista de jurado también le fue excelente me consta estoy segurísima que le fue brutal obviamente tenía competencia porque estaba bien fuerte o sea Cheney desde que pisó El Salvador ya tenía a todos los medios centroamericanos enamorados de ella enamorados y pendientes de ella tenía también a Tailandia que era este fue la que ganó en su año si no me equivoco o la anterior la anterior exacto así que había una competencia bastante fuerte a mí me hubiera gustado verla en el mínimo en el top 3 a mí también pero yo creo que tú mencionas algo muy importante que el hecho de que Carla no haya llegado al top 3 no significa que ella como candidata fue menos no simplemente es que había mucha competencia y pues había que hacer un corte y lamentablemente porque la sufrí la sufrimos Puerto Rico entonces la sufrió pues nos quedamos en el top 5 pero no significa que ella era menos capaz o menos ideal para el rol de mis universo al contrario es que pues había que hacer un corte y pues lamentablemente pues no se nos dio pero de que lo hizo brutal lo hizo brutal o sea eso no hay ni que ponerlo en duda además de que esto es un programa que se está dando en vivo que es rápido que es televisión y que el jurado va ahí ajá poniendo una puntuación digo yo nunca he tenido esta experiencia y no sé realmente como es pero es muy rápido todo que no es que el jurado puede sentarse a pensar en todo así que como quiera si los más que tienen esa oportunidad son los que participan de la entrevista exacto pero igual es tan rápido el momento que la candidata tiene que aprovechar esos cinco minutos de la entrevista y dos minutos de la pasarela que es lo que si es yo siempre digo Dios mio es tanto trabajo para tan poco tiempo en escenario porque somos muchas exacto somos muchas en un nacional imagínate un internacional y si cada una fuese a tener cinco minutos entre en Inmersel también duraría verdad cinco horas no es real pero en realidad yo creo que que la base de esto es que Carla en realidad lo hizo magnífico y yo creo que va a ser una reina para la historia y eso que menciona la chica que sea coronada mañana tiene que tenerlo súper presente y no es para que si no se presione pero este año son más de 120 delegados si yo creo que es el año con más candidatas en mis universos si no me equivoco esa chica va a tener que ir a tratar de llamar la atención desde que pise pero tú sabes que eso no es problema porque una de las cosas más brutales por decirlo bien puertorriqueño que tienen las candidatas de aquí es que tan pronto la delegada de Puerto Rico es coronada el mundo entero está pendiente de ella eso sí es cierto donde una puertorriqueña pisa no importa el sueltamen todo el resto de las otras candidatas están claras que hay que tener el reloj echado a la puertorriqueña así que por ese lado no creo que tengamos problemas yo creo que es más bien que el poco tiempo que tenemos porque no tenemos un periodo de preparación sumamente extenso el trabajo en equipo esté bien presente y cuando digo trabajo en equipo me refiero a la candidata a mis seniors Puerto Rico los colaboradores si esa armonía en trabajar juntos se da chévere yo pienso que la fórmula está y no debemos de tener problemas y candidatas bellas hay así que de belleza tampoco es que vamos a estar cojitos de ese lado nunca así que tú tranquilo que nos va a ir bien estoy segura en ese sentido tu top 5 me dio calor de nuevo no pues mira no sé ni cómo empezar sin orden de sin orden particular mira yo creo que hay competencia para entrar a ese top 5 o sea hay mucha competencia y como te digo pueden suceder muchas cosas porque una vez se entra en este top 15 las chicas pasan en traje de noche en traje de baño perdón después hacen el corte al top 10 si no me equivoco top 8 no sé cómo lo van a manejar estas chicas pasan en traje de noche entonces es que llegamos al top 5 hay un largo trecho de aquí a acá y muchas cosas pueden suceder porque hay chicas que volvemos se crecen cuando salen en traje de baño y se crecen cuando salen en traje de noche entonces son otra cosa por el momento yo creo que en mi top 5 está Arroyo Génesis la voy a tratar de decirlas con los nombres yo con los nombres no soy muy buena pero voy a tratar de decirlos con los nombres te ayudamos siempre me ayudan me ayudan yo creo que en mi la primera sin ningún orden particular que quede claro en ese top 5 yo pienso que debe estar Arroyo pienso que debe estar Corozal Orlanis Orlanis lo estoy pronunciando bien Orlanis en ese top 5 pienso que debe estar Lares Ivana que Ivana yo le tengo un cariño inmenso porque hello participó conmigo en mis Puerto Rico la conozco Ivana un beso te quiero mucho ya llevo 3 y para completar ese top 5 yo pienso que las candidatas idóneas es Toa no mentira Orocovis Jennifer exacto y siempre las confundo Toa Baja es la de ojitos claros también Toa Alta Toa Alta Stephanie disculpen siempre me confundo entre Toa Alta y Toa Baja Toa Alta Stephanie yo creo que ese es mi top 5 uuuu muy bien tengo calor se ve que me están mirando tengo calor estoy nerviosa se ve que me están mirando yo creo que ese es mi top 5 hasta el momento en cuestión de total look volvemos estas chicas que mencioné tanto en traje de baño como en traje de noche para mi tuvieron salidas magníficas hay una que a mi me encanta y es salinas a mi me fascina salinas para mi sería un top 6 idealmente y pienso que una de estas que mencioné va a ser sustituida por la otra no se si te explico para mi idealmente sería un top 6 lo que pasa es que ustedes me pidieron un top 5 y pues las dije como las tenía aquí sin ninguna en particular para mi idealmente sería un top 6 incluyendo a salinas obviamente pues son 5 o hay una que va a quedarse fuera yo pienso que aquí lo que va a decidir eso es sus salidas previas a este momento eso y este año entiendo que van a integrar como una ronda de discurso al top 10 así que eso va a ser interesante va a ser clave así que yo pienso que eso si va a ser clave y no me extrañaría que quizás alguna de estas 5 o 6 no entre a mi tampoco por el discurso exacto no porque los nervios son clave los nervios son traicioneros exacto la realidad y yo estoy hasta nerviosa viendo el top 5 o el top 6 que yo tengo aquí pero los nervios lamentablemente son traicioneros y esa es la cosa que a la hora de escuchar estas mujeres hablar es bien importante que sea una chica que los nervios no se apoderen de ella porque va para un internacional donde va a tener que replicar esta dinámica así que es bien importante que la chica tenga esa capacidad para llevar un mensaje que adicional a que lo va a tener que hacer a ella es una de las cualidades que busca el mismo universo así que es bien importante que ella pueda hacer esto a grandes escalas así que definitivamente eso va a ser un factor que va a tomar su ¿te atreves a compartir tus 5? no si porque pues según estos hot picks que hacen los misólogos locales internacionales muchos tienen a Salinas ganando que conste que el mío esta sin ningún gol en particular claro 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 no pero que me sorprendió que de repente no la escuché en tu top 5 pero igual de nuevo estamos a la expectativa queremos ir una a una brevemente si podemos podemos tenemos a Génesis Génesis es una chica que tiene un montón de experiencia que gracias a que el certamen internacional pues está abierto a unas nuevas reglas ya no hay límites de edad en cuestión de edad ella puede participar porque me parece que tiene más de 30 años sí ella fue Miss Mundo Puerto Rico ella participó en Miss Universe Puerto Rico fue primera finalista en el 2013 en el 2013 y también fue Miss Florida exacto en dos ocasiones en dos ocasiones quedando top 5 en Miss USA que es un certamen tan difícil como el Miss Universe así que la tiene yo te diría yo pensaría que el Miss USA quizás es un tintín más complicado por el mero hecho de que hay nacionales regionales disculpas nacionales y luego el Miss USA tiene como un varias etapas tiene varias etapas y es también bien impredecible últimamente para mí ha sido bien impredecible ella fue Miss Florida en dos ocasiones haciéndose un back to back ella misma si mal no me equivoco correcto que también es muy curioso yo creo que que Genesis sería una buena carta Genesis es una mujer yo entiendo que muy preparada y su experiencia se nota en tarima por lo menos en la preliminar que fue lo que pudimos ver porque se ve muy centrada en todo momento como que muy en control de lo que está sucediendo es una mujer muy bella el que diga lo contrario pues en realidad no sé que está diciendo porque hay que admitirlo ¿verdad? zapatero a su zapato como que una mujer muy bella y como tú muy bien dices yo pienso que con la experiencia que tiene dentro de la industria de los certámenes pudiese hacer una muy buena carta al universo también lo mencionaste se le da la oportunidad nuevamente y que bueno por ella que decidió tomarla porque Miss Universo abre la brecha de edad que tenía para las concursantes y pues ella se dio la oportunidad y que bueno que lo vino a hacer acá a Puerto Rico porque aquí la quieren mucho y de verdad que sería muy buena opción otra con experiencia Jennifer Colón Orocovis que la tiene ahí en su top 5 es correcto ella fue también Miss Mundos Puerto Rico y primera finalista en Miss Universo Puerto Rico 2009 2009 jennifer volvemos una mujer bella yo creo que ellas tienen en común eso que son como la gente dice por ahí de la vieja escuela porque ha pasado un poquito de tiempo desde la primera vez que ellas pasaron por el Miss Universo Puerto Rico ahora se enfrentan ahora se enfrentan a esta plataforma nuevamente que ha tenido un montón de cambios tanto nacionales como internacionales pero es una mujer muy bella a mí me gustó mucho su traje en la noche preliminar me encantó una propuesta bien distinta y volvemos a mí me gusta mucho de ella y yo la comparo mucho no porque sean idénticas porque cada una tiene su su autenticidad por decirlo así pero con toda aquí vuelvo a confundirme toda alta con toda alta con toda alta porque se parecen mucho en cuestión de físico es hasta cierto punto el mismo prototipo ambas son madres exacto adicional a eso pero más allá más allá de eso vamos a lo físico en cuestión de lo que uno ve cuando primero la hace las topas de frente una mujer de té blanca de pelo oscuro de ojos claros que en cuestión de comercializarla lo que se puede hacer con una yo pienso que se puede hacer con la otra así que por ese lado pues me parece muy curioso que tengamos dos chicas tan parecidas en estas cualidades compitiendo en el mismo certamen pero Jennifer definitivamente también una veterana como decimos nosotros con mucha experiencia y ella una de las cosas que más me encanta es que siempre se ve como que bien fresh por decirlo así tú la ves en fotos la ves en videos la ves en persona y me parece una chica que siempre está como que bien bien fresquecita en cuestión de imagen y eso me gusta mucho y algo que destaca mucho la gente es que lo que mencionas tiene 36 años tres hijos y el cuerpo hablemos del cuerpo de esa mujer yo dije pero que que hay que hacer que hay que hacer exacto así que yo creo que también es una buena carta porque representa también la inclusión que está trayendo el mismo universo a este año Ivana Lara es otra que tiene mucha experiencia y tú dijiste ya que la tienes ahí en tu corazón Ivana Ivana es mi ganadora diría yo que es de ella pero es por el gran cariño que yo le tengo a Ivana yo tuve la oportunidad de participar con Ivana en el 2019 he sido amiga de ella durante todos estos años y a mí me consta el gran ser humano que es el corazón tan bonito y noble que tiene Ivana de verdad que es una excelente persona así que cuando vi que iba a volver a competir pues de verdad que me dio mucha felicidad porque yo siempre digo quiénes somos nosotros para decirle a una persona que deje de seguir sus sueños yo pienso que es algo muy muy selfish se me fue la palabra en español muy egoísta de parte de nosotros decir no sigas tus sueños no luches por ellos siempre me ha estado muy curioso y volvemos yo pienso que ella está en esta ocasión el doble de centrada en cuál es su meta yo si he visto una evolución en Ivana en cuestión de cómo está compitiendo a cómo ha competido las veces anteriores reconozco el gran deseo que tiene de ser misioneros Puerto Rico porque hay que tenerlo para volver a exponerse a esta plataforma esta es su tercera ocasión yo creo que sí ella participó te debo el año antes de competir conmigo ella participó tres años antes dos años antes creo te debo el año si no me equivoco participó conmigo entonces esta sería su tercer turno al bate por decirlo así pero yo si he visto una evolución en Ivana en la preliminar yo pienso que le fue magnífico la propuesta que trajo en cuestión de traje de noche con la capa me pareció muy interesante y funcionaba muy bien con ella porque estamos hablando de una mujer que es bien alta y aguanta este tipo de accesorios en pasarela y a pesar de que el traje era de estos trajes que hay gente que ha dicho no el traje era más de lo mismo metálico yo pienso que fue una combinación bien chévere en cómo funcionaba con ella cómo es su silueta como te digo el accesorio que tenía el arreglo yo pienso que fue muy acertado yo pienso que le fue muy muy bien sí yo creo que también Ivana y quién sabe si la tercera es la vencida ojalá mira para mí de verdad como te digo cualquiera de estas seis chicas que mencioné serían magníficas para este título pero si Ivana Ivana te quiero mucho de verdad para mí sería como que y yo creo que viajo a verla competir sería brutal muy bien pasemos a toda alta toda alta como te dije se parecen mucho a Orocovis cuando yo primero las vi cuando primero las chicas salieron que me acuerdo que vi las fotos rápido y yo dije espera que está pasando como que se parecen mucho toda alta es novata en esto de los certámenes de belleza y yo pienso que para ser una novata una new face lo está haciendo muy bien es una mujer que belleza tiene es una mujer bella sumamente comercial que era lo que estábamos hablando con el rostro que tiene yo creo que tú la puedes sentar en cualquier lugar ponerle un producto en la mano y ella te lo va a vender porque es que es bella y yo pienso que eso es una cualidad muy interesante a la hora de valorar estas candidatas porque el Miss Universo a veces se ha dicho se rumora nunca lo han podido confirmar pero siempre se dice que buscan una chica que pueda ser diversa en cuestión del tipo de trabajo que hace pienso que tiene esa cualidad volvemos es novata así que hay que ver como a ella le ha ido durante estos meses de competencia que es algo que nosotros no vamos a saber a totalidad porque no hemos compartido con ellas como ha compartido con ellas el equipo de trabajo pero pienso que también sería una buena carta al Miss Universo volvemos también es mamá a mí me gusta esto de que las mamás tengan la oportunidad de participar en Miss Seniors Puerto Rico porque que tú seas mamá no te limita en cuán capaz tú eres para hacer otras cosas al contrario yo pienso que si tú eres mamá que es uno de los trabajos más difíciles por no decir el más difícil pero pienso que lo es pero vamos a dejarlo a ver tu interpretación uno de los más difíciles si tú puedes ser mamá tú puedes hacer muchas cosas y yo pienso que la experiencia que tienen verdad estas mujeres que han tenido la oportunidad de ser madre hay muchas veces que me atrevería a decir que ven las cosas distintas hay ciertas cualidades que ellas pueden traer a la mesa que pienso que pueden ser muy provechosas a la hora de verdad de representar a Puerto Rico internacionalmente no es que estoy diciendo que porque sea madre o que las madres son las que deben de ganar en todo momento no me malinterpreten simplemente me refiero creo que no debemos quitarle méritos a una candidata por el mero hecho de que sea madre que lo he visto en las redes y me está muy curioso yo creo y se lo he mencionado a Alexandra a mi toda alta la he tenido en la mira desde la preliminar creo que pudiera sorprendernos no sé a mi me gustó mucho ella en la preliminar su vestido me gustó mucho me gustó que se atreví a utilizar color porque era mayormente azul azul con dorado y dorado plata con dorado los dos pero era mayormente azul que volvemos las chicas a veces le cogen un poquito de miedo a ponerle color a esos vestidos y pienso que el azul hacía que sus ojos resaltaran se veían muy bonita están bien de moda los guantes ella tenía guantes puestos al igual que Salina de hecho que también tenía guantes puestos eso se está poniendo como de moda te soy franca me hubiese encantado verla con el pelo suelto montada como decimos nosotros estilo Miss con un modo Venezuela con el pelo bien montadito pero tampoco me molestó verla con el moño al contrario despejaba su rostro y tiene un rostro hermoso así que no me molestaba en lo absoluto verla la cara hermosa que tiene pienso que lo hice muy bien y pienso que es una de las candidatas como tú dices que quizás en la preliminar le fue bien pero cuando la veamos en la noche final nos puede sorprender nos puede sorprender aún más así que está interesante eso sí, honestamente como te mencioné no me extrañaría si se corona es una cara nueva creo que la organización también tiene deseos de maximizar a una candidata porque en los últimos años hemos llevado a chicas que lo que hay que hacerles son poquitos ajustes sí, chicas que están muy en control de lo que van a hacer así que yo creo que la organización creo que este año quiere hacer eso maximizar a una candidata y llevarla al nivel más top y tratar de conseguir esa sexta corona que es lo que que es lo ideal pero recordemos que estamos un poco cortos de tiempo sí digo igual volvemos ninguna de estas seis chicas son candidatas que habría que hacerles demasiado como que es cuestión de seguir aportando a lo que ellas ya han aprendido durante todos estos meses pero el factor tiempo también está muy presente cuantos meses cuatro o cinco pero es más tiempo de lo que ha tenido es cierto es cierto y en un mes hace magia imagínate cuatro dos caras nuevas también son Corozal y Salinas que las tiene en ese top seis que piensas de cada una fíjate Corozal no es tan nueva esto de los certamenes de belleza porque si mal no me equivoco ella fue reina teen en su momento lo que pasa es que ella luego de ser reina teen se retiró por decirlo así entonces ahora volvió a la carga que eso a mí me gusta mucho porque yo por ejemplo que fui reina teen cuando yo competí en mis puertos ricos yo llegué a mis puertos ricos estando bien clara que me debía considerar una rookie porque es algo totalmente distinto competir como una adolescente a competir como mujer eso no se compara en lo absoluto cuando yo voy a mis puertos ricos de hecho mucha gente me decía nena que nerviosa si tú sabes de ti pero y porque estamos comparando estas cosas esto no se parece en nada es totalmente distinto así que si es rookie pero pues tiene tiene lo suyo pero si pudiésemos considerarla pues una una new face por decirlo así pero yo creo que ella ha demostrado que todavía recuerdo un poco de lo que es estar en tarima y yo creo que en la preliminar lo demostró definitivo a mí me encanta ella no te voy a mentir la encuentro bien refrescante cada vez que la miro me da gusto verla me da gusto escucharla disfruto de verla en tarima una yo creo que es que es una de mis grandes favoritas no te voy a mentir yo creo que por esto mismo que estamos mencionando me parece que tiene mucho ángel sé que es una palabra que está sobre usada dentro de la industria pero yo cuando lo utilizo me refiero a esta chica que llama la atención sin tratar que se para en tarima y tú tienes que mirarla para mí eso es una chica con ángel y yo creo que ella en la preliminar demostró demostró eso me gustó su vestido de noche me gustó el 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 Dios mío el detalle que tenía en la espalda me acordó mucho del vestido de la mexicana que ganó de Andrea Mesa que era también así como un draping en la parte de atrás me pareció muy chévere pero me gusta me gusta mucho y Salinas Salinas también me encanta pienso que es una chica que es bien fresca a la hora de mirarla tiene una historia de vida que es digna de admirar no sé si están al tanto pero me fascina es una chica que yo conozco porque hemos sido compañeras dentro de la industria de la moda como modelos y una de las cosas que tengo que resaltar de Salinas que no todas las chicas son capaces de hacerlo es que ella ha podido tener ese switch de modelo a Miss y en la preliminar yo pienso que ambas de sus salidas fueron sumamente acertadas en cuestión de proyección en cuestión de dominio en cuestión de pasarela me encantó demasiado me encantó el arreglo el día de la preliminar estaba muy 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 acertado ella me encanta me encanta no te voy a mentir y tampoco sería una chica que de coronarse a mi me molestaría al contrario pienso que ha tenido una gran evolución desde el principio y lo que estamos viendo en tarima definitivamente es una muy buena carta para el universo sobre cartas al universo que debe tener la nueva reina considerando el cambio de de administración wow el cambio de administración del Miss Universo ha sido muy hablado ha sido toda una experiencia toda una experiencia a verlo yo pienso que para bien dentro del chiste verdad y todo lo que se ve en las redes pienso que han sido unos cambios a las reglas del juego que por lo menos a mí me gustan yo soy una que si hablo de la inclusión porque genuinamente creo en ella porque estamos hablando de que una Miss Universo es o debe de ser mejor dicho una mujer que genuinamente a ti te inspire a algo que tú la veas y más allá de ver una mujer bonita que se pone tacos y un traje de brillo verdaderamente tenga algo para ofrecer tenga algo para compartir porque yo pienso que en los tiempos que estamos viviendo sería un poco ilógico meramente tener una Miss Universo porque pues o sea yo pienso que ya esos tiempos han cambiado yo estoy muy on board con esta inclusión que se está llevando a cabo en el Miss Universo yo pienso que que una reina número uno debe ser una buena comunicadora porque tú vas a tener una plataforma que muchas mujeres soñarían con tener y que tú puedas tener un mensaje que cuando tú culmines tu reinado tú dejes un legado es bien importante y eso no se puede llevar a cabo sin tú ser una buena comunicadora a mi entender y cuando hablo de buena comunicadora no solamente digo de tener un vocabulario bonito me refiero más bien a que es una mujer que pueda sostener distintas conversaciones que esté al tanto con lo que está sucediendo a su alrededor que tú le puedas hablar de x o ya cosa y ella entienda lo que está sucediendo y pueda debatir su punto todas esas cosas para mí son muy importantes en una reina a mí me gusta mucho cuando las reinas hablan inglés aún más porque pues a nivel internacional pues la organización de Miss Universo quizás el país sea hispano hablante pero a nivel internacional es muy bueno que tú puedas tener ese tú a tú con la organización y pues el inglés hasta el momento sigue siendo el lenguaje universal la mayoría de la gente lo entiende y pues tú puedes llevar tu mensaje aún más personas así que pienso que eso es bien importante debe de ser una mujer bella pero aquí no tenemos ese problema porque aquí todas son bellas no hay ni una sola candidata dentro del cuadro completo de Miss Puerto Rico que yo diga como que ay no es linda al contrario todas son bellas Puerto Rico no porque yo sea de aquí pero es que tenemos las mujeres más bellas del mundo o sea es absurdo yo siempre que las veo digo pero qué linda ay pero qué linda pero mira qué linda qué linda qué linda esta así que por ese lado yo pienso que estamos cubiertos yo pienso que es una chica que debe de tener sus valores bien bien centrados porque pues una reina sí es un modelo a seguir lo decimos a veces pensamos que es clichoso pero sí que es un modelo a seguir así que sus valores deben de estar bien presentes pienso que debe ser una chica que se deje guiar hemos escuchado en muchas ocasiones verdad de ay no hay nada peor que una reina que no se deja guiar y yo creo que cuando vamos a trabajar en equipo con una misma meta en común en este caso siendo la sexta corona la chica que se corone debe de ser una chica que reconozca el gran equipo que tiene a su alrededor y que tenga la capacidad de escuchar esas cositas de su equipo y ponerlas en práctica así que para mí eso también es bien importante una chica que se deje maximizar porque hay veces que y me voy a incluir nosotras como candidatos nos aferramos a algo pero es bien importante que podamos fluir y que esas cositas se den que más déjame pensar yo creo que he dicho lo más importante si no me equivoco disciplinada debe ser bien disciplinada y yo creo que responsable pero ya esas son cosas que están portadas diría yo que se sobreentienden yo creo que lo dije todo y sobre chicas coronadas nuestra belleza Puerto Rico que tú también fuiste parte de esta organización pues está celebrando cuatro nuevas reinas que van para el Miss Grand International Miss Supranational 2025 el Miss Cosmos que es la primera vez que Puerto Rico va a competir y Miss International Miss International yes nuestra belleza de Puerto Rico tiene de los Grand Slams tiene tres coronas de los Grand Slams para los que no saben los Grand Slams son los certámenes más importantes mira cuando yo le explico esto a la gente que no sabe de certámenes yo le digo tú sabes que está el MLB la NFL pues aquí hay cinco Grand Slams que son como estas grandes franquicias de deporte y estos certámenes son el Miss Universo el Miss Mundo el Miss Supranational el Miss International el Miss Grand y el Miss Earth son los seis certámenes más importantes a nivel internacional nuestra belleza de Puerto Rico tiene tres de estas coronas y se añade el Miss Cosmos que yo estoy segura que al igual que el Miss Grand en poco tiempo muy probable va a ser parte de esta lista de certámenes icónicos porque no sé si sabían si mal no me equivoco el dueño del Miss Cosmos era director de Miss Universo Vietnam y el nivel de producción se espera que sea magnífico también si mal no me equivoco don't quote me on this pero estoy casi segura que sí porque sé que han ocurrido ciertos cambios la chica que gana el Miss Cosmos tiene un premio de 100 mil dólares adicional a su año de reinado y a todas esas cosas que se llevan así que el Miss Cosmos por eso de que es nuevo pues todavía no está en esa lista de los Grand Slams pero a mí me consta que va a ser un certámen importante en muy poco tiempo y tenemos una representante magnífica eso iba a decir la representante que tenemos yo creo que está muy bien preparada está excelentemente preparada para representarnos internacionalmente tiene la pasarela de hecho ganó en la preliminar este mejor pasarela la oratoria la tiene es súper bella también así que yo creo que conecta y también conecta con la gente tiene esa capacidad de conectar con la gente así que yo creo que a ese certámen esa primera vez vamos a ir bien representados yo pienso que con Kaylian al Miss Cosmos es un Janili Chaparro moment Janili Chaparro fue la primera Miss Grand International fue de Puerto Rico y yo tengo como un sentimiento bien bonito cada vez que veo a Kaylian a nuestra Miss Cosmos digo Dios mío se nos dará esto este evento nuevamente esta chica que compite por primera vez en el certamen y nos trae la corona porque como tú dices es una chica extremadamente preparada tiene el idioma tanto en español como en inglés y sabe llevar el mensaje en ambos idiomas tiene el intelecto yo creo que lo demostró en la noche final con su contestación le fue muy bien tiene la pasarela tiene la belleza y yo creo que vamos para allá a recoger el corona muchachos yo pienso que nos va a ir muy bien ojalá así sea Jan te voy a tirar al medio tú fuiste parte del jurado de nuestra belleza Puerto Rico en la etapa de las entrevistas yo lo iba a decir pero nos trae porque bueno que lo viste así que escuta muy bien puedes hablar de estas cuatro de Mariangy que va al Grand Kaylian va al Cosmos Valery al Supra Isa ir al International las cuatro yo creo que están muy bien preparadas tienen la oratoria que yo creo que es lo que atrapa al público tiene esa manera de conectar con la gente te diría que de la final porque estuve presente en la final aunque no fui jurado en ese momento me encantó Isabela Zahira su contestación su contestación fue magnífica o sea yo creo que eso también hace falta ver reinas con posturas yo creo que su contestación para los que no saben su pregunta no eran preguntas eran como mini discursos te daban un tema y tú hablabas sobre el tema y a ella le tocó el tema de la apatía a votar que significa la falta de interés en palabras simples de la gente a votar y yo creo que su contestación demostró lo consciente que ella está de su entorno y yo pienso que eso es una de las cualidades más magníficas que puede tener una reina demostrar que tiene los pies en la tierra y que sabe lo que está sucediendo a su alrededor y creo que lo mismo también pasó con Valerie que habló sobre el colapso demográfico si no me equivoco sí creo que la de ella fue esa porque la de Miss Cosmos fue los feminicidios los feminicidios exacto y entonces la de la Miss Grant fue el maltrato a los animales si no me equivoco estoy aquí cerrándolo a ver si hago lo más rápido y creo que las cuatro ofrecieron un buen discurso unos buenos mensajes como yo siempre he dicho a veces no es el que digas es el cómo el cómo lo digas es correcto y en esa noche las cuatro lucieron sumamente seguras en sus discursos y en las entrevistas de jurado las cuatro también también le fue muy bien gracias por darme esa exclusiva porque yo lo sabía le fue muy bien en términos de o sea lo hicieron bien y conectaron muy bien que eso es bien importante en esos cinco minutos bueno que vamos bien representados a estos certámenes como todos los años como siento que cada vez las muchachas están mejor y mejor y mejor y mejor preparadas yo pienso que es que las candidatas hoy día se están dando un poquito más la oportunidad de estudiar quizás los certámenes y están llegando a los nacionales más preparadas no sé si han notado eso yo todos los años cada vez que me siento a ver el certamen que sea a nivel nacional siento que el nivel de competencia como tú dices aumenta y entonces el factor común que me veo en la obligación o a la conclusión que me veo en la obligación de llegar es que las chicas están llegando a los nacionales listas para competir como si estuviese un internacional como que más preparadas el nivel de competencia como que está ahí el contenido que ellas dan está ahí complica la cosa y yo creo que también viene parte con los equipos de trabajo que están surgiendo en Puerto Rico que hay muchos equipos buenísimos buenísimos y que bueno que lo mencionas y que feo de mi parte que se me ha olvidado porque en realidad reconozco que los equipos son claves candidata que diga que ella hace esto sola no le crean yo lo hice sola yo 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 no le crean no hay manera no hay manera pero uno siempre tiene angelitos le llamo yo que son los que te cuidan los que te guían los que te maximizan de hecho hay una candidata volviendo al Miss Puerto Rico súper rápido sé que quizás ya nos tenemos que ir pero es que lo tengo que decir Siales una chica que en la preliminar se creció tanto y tanto que yo la vi y yo decía qué mujer bella qué brutal le fue en cuestión de vestido arreglo cómo lo manejó y esas son cosas que uno dice wow qué magnífico verlo sí quería dar esa nota y que si pasa al top 10 y tiene un buen discurso un buen discurso un buen mensaje quién sabe quién sabe sé cuál es el top 5 es lo que estamos hablando que las sorpresas pueden suceder en cualquier momento hay competencia pero miren antes de irnos ustedes me pusieron a mí a sudar con mi top 5 y mi favorita pero yo yo estoy marido yo quiero saber yo quiero saber para que suden conmigo yo tengo las mismas cinco tuyas pero en vez de lares veo a salinas en el top 5 entiendo o sea volvemos le tengo un cariño inmenso a Ivana pero reconozco porque quizás las tienes así por eso te digo yo tengo un top 6 pero por eso de que conozco a Ivana para mí sería injusto dejarla fuera de ese top 5 así que pero entiendo tu top 5 y volvemos para mí las 6 que yo tengo son magníficas sí ¿no? y creo que para mí está entre esas 6 definitivamente está en una de esas 6 es correcto lo que él dijo y abierta a la sorpresa ah pero eso me gusta abierta a la sorpresa me gusta me gusta mucho eso yo creo que igual vamos a tener si siempre hay sí 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 antes de irnos tenemos que discutir que hoy llegó Cheney's que también es una sorpresa porque hace como 10 más de una década que una Miss Universe una Miss Universe a Puerto Rico ¿quién fue la última? ¿Denis cuando ganó aquí? no entiendo que fue la Miss Universe 2005 cuando ganó Zuleika ese año en el nacional ella estaba presente ok ok que es más o menos lo que va a pasar mañana así que es interesante ¿será una señal del universo? yo quisiera pensar que sí pero tampoco me quiero ilusionar ay si tú eres como yo yo me ilusiono rápido después de ir llorando y sufriéndolo porque en realidad Cheney's ha sido de las Miss Universe que más ha viajado en los últimos años y ha visitado demasiados países me encanta que haya venido a Puerto Rico yo creo que el Miss Universe dentro de esos cambios que están habiendo están recuperando no recuperando porque no creo que lo hayan perdido pero no es secreto que en los pasados años mucha gente ha cuestionado el alcance que ha tenido la Miss Universe una vez gana como que ay no viaja ay no sale de Nueva York ay lo único que hacen son los mismos trabajos de siempre yo pienso que ellos quizás han escuchado al público y han dicho sabes que es cierto porque por ejemplo en años anteriores una Miss SuperNational ha sido la más viajada por ejemplo Valeria cuando ganó el Miss SuperNational viajó yo no sé cuántas veces esa mujer viajó y había viajado más que la misma Miss Universe que la misma Miss Mundo o sea que yo creo que ellos están tratando de como que volver a posicionarse como este certamen que nadie nunca les va a verdad como que la reina de ellos es la máxima por decirlo así y lo que tú mencionabas de que había teorías de que esta chica tenía que ser comercial multifacética yo creo que Shanice lo está demostrando si eh salen fotos y esa chica o sea en una foto tiene pelo corto en la otra tiene pelo largo el pelo largo un moño o sea es completamente diferente en cada es muy multifacética en cada salida que tiene que Shanice tiene el reto de que ella no es bilingüe a capacidad completa por decirlo así 100% porque ella sí se defiende y hay que reconocerlo porque aunque sea un poquito de inglés que tú lo hables es brutal porque hay gente que no dice nada así que ella sí ha tenido ese reto y a pesar de que es un reto verdad un language barrier que pudiese tener en muchas vacaciones no la ha detenido de tener un año muy muy bien hecho diría yo y conectar con cada país que va yo he visto imágenes y cada en donde pisa la gente se vuelve loca yo tuve la oportunidad de verla en Colombia y es bella es bella como fanática de los certamenes que soy yo veo a estas mujeres y yo hay fangirl me entiendes yo me vuelvo loca yo no puedo bregar y es una mujer bella bella con es bella es bella y miren que yo gracias a la vida me ha bendecido con ver mis universos de cerca he visto a Paulina llegué a ver a Molly Olivia Culpo o sea las he visto de cerca pero cuando vi a Shani fue como ¿qué está pasando? como que esta mujer es bien bella ¿tú me entiendes? eso sí pero yo lo quiero ver como una señal de que va a estar aquí coronando a su sucesora ay sí esperemos esperemos yo creo y nos hace falta a la sexta sí como que ya nos toca estamos pasaditos o sea llevamos 7 6 años clasificando y un año cerca dos años corridos en el top 5 así que yo creo que sí si enviamos una buena candidata este año pudiese ser de verdad yo generalmente pensaba que con Carlos íbamos al coronario cuando había Madison agarrada de la mano pues por poco se me sale el corazón del pecho obviamente yo creo que estábamos todas así como que en el televisor así como que no puedo respirar el aire faltaba así a calor eso habíamos estado muy cerca sí es tiempo y estamos a la expectativa de mañana Miss Universe Puerto Rico por WAPA a partir de las 8 de la noche también queremos leer cuál es su favorita cuál usted entiende que puede ganar y puede ser la sexta en Miss Universe 2024 ojalá desde México muchas gracias Viviana a ustedes yo contentísima de que me hayan invitado a este cuchicheo bueno nos vemos hasta el próximo comentemos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina